Espérame Espérame Mi bien porque me ausento Que tuyo soy Y pronto serás mía Espérame Mujer encantadora Espérame hasta el día De unirnos los dos Son tuyos mis cantos Mis sueños, suspiros Y en sueños Latido de mi gran pasión Y mientras yo luche En la vida Serás la escogida De mi corazón Espérame Que iré por senda buena Y he de traer Rosales que en tus manos Florecerán Calmando así mi pena Espérame hasta el día De unirnos los dos Espera Que nuestro partilio Se cambie en delirio De amarnos siempre con pasión Espera Amante y confiada Mujer adorada De mi corazón De mi corazón Gracias.